¿Dónde le leo? Para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y Dios que era bueno, y fue la tarde, la mañana, el cuarto día. No, léalo bien. ¿Qué le leo? ¿Qué versículo le leo? No, no, lo último que le doy yo, pero no lo leo así que la gente no le entienda. Léalo así como venía leyendo, despacito, con sabor. Si quiere, léalo usted para que le entienda. No sé qué leo, no sé. No, es que, es que es la palabra de Dios, no hay problema. Léalo, léalo. Y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Y fue la tarde y la mañana. Entonces Dios no creó el mundo en los días de la semana que usted y yo tenemos. Ese es el error de ellos. Que ellos piensan que eso es literalmente los días de la semana. No. No. Ahora vamos a tocar el tema del sábado y el domingo. Va a quedar grabado, lo van a filmar, lo van a ver en el mundo entero. Ellos van a dar la cita, van a dar los capítulos, los versículos, ustedes lo van a buscar. Una de las cosas que ustedes van a ver, si en alguna parte del Nuevo Testamento se manda a guardar el sábado, ellos van a dar capítulos y versículos, donde van a mostrar, donde digan en el Nuevo Testamento, que nosotros, los cristianos, tenemos que guardar el sábado. Si no lo muestran, no podemos hacer nada, pero solamente ustedes verán que no lo mostraron. Yo quiero que ustedes pongan en la lupa y presten atención. A ver si ellos van a dar un capítulo y un versículo. Y miren que se lo estoy diciendo antes, para que ellos lo tengan presente. Para que den un capítulo y un versículo, donde nos manden a guardar el día sábado a nosotros, los cristianos, no a los judíos, a nosotros, los cristianos, en el Nuevo Testamento, no a los antiguos testamentos. Y donde diga la Biblia que los primeros cristianos se reunían el día sábado. Eso no existe en la Biblia. Pero puede ser que el hermano diga, yo tengo la cita, ahorita le voy a dar la chance para que la muestre. Porque eso no existe. Y yo le voy a mostrar que en el Nuevo Testamento, los cristianos se reunían el día domingo. Celebraban el culto del Señor el día domingo. Le voy a dar capítulos y versículos. Y ustedes van a observar simplemente. Si yo le estoy diciendo mentiras, es la oportunidad que la tienen los hermanos, para que lo demuestren buscando citas en el Nuevo Testamento. A ver, hago hincapié. Donde diga que los cristianos, no los judíos. Porque nosotros sabemos que los judíos se reunían el día sábado. No, yo no quiero que digan los judíos, que digan los cristianos. Porque yo le puedo mostrar donde dice que los cristianos se reunían el día domingo. Domingo. Entonces, la cosa es, la cosa es analizando la Biblia, a ver si es verdad. De todas maneras, yo quiero que presten atención porque vamos a tener un acuerdo aquí con el hermano que va a hablar. Si es tan amable, acercas un poquito para acá, hermano. ¿Cómo que se llama usted? Samuel. Samuel. Samuel Velázquez. 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 Hermanos, Samuel Velázquez. A ver, presten atención porque vamos a llegar a un acuerdo entre los dos. Hermanos, Samuel Velázquez. Hay dos maneras de tocar este tema. Yo respeto la manera que usted tome, le propongo dos maneras, usted escoge una. Él me propuso una y quiero que él primero la proponga, la que me dijo cuando estábamos hablando. Proponga y yo le voy a decir, yo le respondo, porque no estoy de acuerdo. En realidad, hay más de una manera, no una ni dos. De abortar un tema tan importante como este. Una es donde uno expone, todos prestan atención y luego el otro expone. Otra manera es uno expone, el otro expone y luego hay oportunidad para hacerse preguntas mutuamente. ¿Por qué es que hay cosas que se dicen que quedan en el aire y que no se demuestran con la palabra de Dios y que están fuera de su contexto? Entonces, debe haber la oportunidad de hacer esa interrelación, ¿cierto? Para aclarar, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y otra es donde usamos, él expone, yo expongo, hay preguntas entre los dos y damos también oportunidad a que el público participe con sus preguntas. Porque yo creo que todos somos cristianos y estudiosos de la Biblia, ¿cierto? Y como tales, podemos participar y preguntar y argumentar también. No solamente los expositores acá. ¿Saben por qué no estoy de acuerdo con la última? Porque, ¿cuánto le van a preguntar a él? Levanten la mano lo que le van a preguntar. No alcanzaría el día de hoy, de mañana y de paso mañana. Sería un... sería un... un saperoco. Pero, ojo, lo que ustedes van a preguntar, yo lo sé. Yo se lo puedo preguntar. No hay ningún problema. Lo que los adventistas van a preguntar, ¿quién más que usted? Si observan, no hay necesidad. A ver, si la idea fuera que el pueblo hablara, pues entonces, ¿por qué vengo yo? Si yo vengo, es porque el pueblo quiere oír. No preguntar, el pueblo quiere oír. Entonces, si usted quiere preguntar y respuesta, yo también. Yo lo pongo a elegir, usted escoge. Esa no la acepto, porque hay muchos que quieren preguntar, y no hay tiempo. Pero acepto la que usted quiera. Una, que usted dijo, usted pone y yo expongo, y la gente saque sus conclusiones. Dos, que usted ponga y yo expongo, y luego usted me pregunta, y yo le respondo, y yo le pregunto, y usted me responde. Tres, tres. Que usted dice, señor cura, nosotros guardamos el sábado por esto, por esto, por esto. Y yo le digo, y yo no estoy de acuerdo, por esto, por esto, por esto. Y usted me dice, pero es que la Biblia dice aquí esto. Y yo le digo, es que también dice esto. Y usted me dice, pero aquí dice esto. Y yo digo, aquí dice esto. Y vamos buscando en la Biblia y la gente va. Dándose cuenta. Porque usted conoce la Biblia, yo también. Entonces, la gente está observando. Yo lo pongo a escoger. Usted escoja. ¿Cómo quiere que trabajemos? Lo que a usted le parezca, yo le respeto su opinión. Dilo en público y que la gente lo escuche. Que no fui yo que se lo impuse, que usted lo escogió. Personalmente, yo creo que no me lo sé todo. Porque la Biblia es un tesoro demasiado grande, ¿cierto? Y fue revelada por Dios y conocer los pensamientos de Dios completamente. Así que, como yo no me lo sé todo, tal vez yo no pueda preguntar todo, ¿cierto? Y tal vez el público tenga preguntas importantes que hacer, porque ustedes también estudian la Biblia. Y tal vez ustedes digan cosas que yo no sé. Y tal vez los hermanos de la Iglesia Adventista pregunten o digan cosas que yo no sé. Puede ser. ¿Cierto? No, no lo sabemos. Todo. ¿Cierto? Estamos constantemente, ¿qué? Aprendiendo, ¿no? Ahora, la dinámica de que el público pregunte también es una dinámica interesante, porque damos participación. Pero igual, ya usted es el que dice cómo va a ser acá. Acepta usted, el que está poniendo las reglas, pues entonces hagámoslo de una de esas formas, dos formas, como usted dice, y acepta. Yo le expliqué porque no estoy de acuerdo. Y usted piensa que el pueblo está muy estudiado en la Biblia. Eso lo dice usted, pero usted sabe que los católicos son unos perezosos. Estos no, los que no vinieron para leer la Biblia. Entonces, no, aquí estoy yo representándolos a ellos. Y usted está representando a los adventistas. Y es uno y uno. A ver, yo no puedo creer que usted, siendo el pastor, haya otro de su iglesia que venga a decirle a usted, a enseñarlo a usted, porque usted hay que predicar. Está bien, está bien. Pero entonces aquí, yo no estoy de acuerdo porque se va a volver. Escoja una de las otras. Usted pone, yo expongo. Al final usted dice, me da un chance, sí. Y luego usted me da un chance a mí, sí. O si no, debate. Usted dice, yo digo, usted dice, yo digo, vamos allí, pa, 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 pa. O si no, usted pone, yo expongo, y vamos después a la pregunta y respuesta, pero usted y yo. Vamos a la segunda opción. La segunda opción. La segunda era, a ver si nos entendimos. La segunda era, que yo, usted pone, y yo expongo. Era esa. Y después vamos a preguntas. Bueno, un aplauso para el hermano. ¿Cuánto tiempo tiene usted para exponer? Hágalo usted de primero. Ajá. Hago yo de primero. Muy bien. Entonces, vamos a escoger para exponer. Vamos a escoger, no sé si usted le parece, él dijo que tenía vigilia para esta noche. Yo le agarro la palabra. No le agarro la palabra. Porque yo bailo el ritmo que toque. Le propongo una hora. Una hora. ¿Usted acepta una hora, yo, una hora, él? A ver, vamos por votaciones, porque tenemos un público. Y me parece que está dividido. A ver, público presente. Escuche algo, escuche algo. Va a ser una hora, yo, una hora, él. Y luego, una hora de preguntas y respuestas. Son tres horas. No. A ver, levante la mano. Levante la mano, que sea media hora y media hora. Y ahora, la pregunta y respuesta, una hora. ¿Le parece? Levante la mano. Porque la pregunta y respuesta, en media hora, él me va a hacer la primera pregunta, se acabó el tiempo, yo no le puedo preguntar. A ver, o si no le damos una vez, pregunta y respuesta. Él me pregunta, yo le pregunto, yo le pregunto, y vamos una vez, y listo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Vamos a preguntarle al hermano si está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Que hagamos preguntas y preguntas. Usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto, usted me responde, y vamos en el debate. Con el respeto, aquí están los árbitros. Con el respeto, usted me dice, nosotros guardamos el sábado por esto, por esto, por esto. Nosotros decimos, yo le digo, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Y nos vamos a eso. Me parece que podemos hacer mejor, si tomamos cada uno media horita para exponer un tema y laito. Media horita. Y luego media hora de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a respetar al hermano, es nuestro invitado. Es nuestro invitado. Bueno, si es nuestro invitado, yo creo que el invitado hay que tratarlo con amor, ¿o no? Aceptémosle al hermano, sí. ¿Te parece? Bueno. Me avisa cuando yo ya pueda estar. Voy a comenzar, voy a comenzar, voy a comenzar, me avisa cuando ya estoy comenzando, ya, listo. Voy a comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento, ustedes van a escuchar más de una cita. Que él se va a encargar de darle a ustedes, más de una, donde dice que hay que guardar el día. Por eso yo no lo voy a decir, él mismo se lo va a decir. En el Antiguo Testamento. Lo que él no me puede decir a mí es que en el Nuevo Testamento, se dé una orden de guardar el sábado, y no me puede demostrar a mí que los primeros cristianos se reunían para el culto del Señor el día sábado. Si él me demuestra eso, le doy la oportunidad. Hoy dejo de ser cura y me meto al dentista. Eso no existe. Y él va a tener media hora y me lo va a demostrar. Le voy a mostrar que los primeros cristianos en el Nuevo Testamento ya no guardan el sábado, guardan el domingo. Pero en el Antiguo Testamento, sí se guardaba el sábado. Pero en el Nuevo no. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado y si guardamos el domingo, si en el Antiguo Testamento estaba mandado? Porque ya viene Jesucristo y nos trae una nueva alianza. Está escrito en Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Hay una nueva alianza y la Antigua Alianza ya no pesa sobre nosotros. La tomamos en cuenta, pero ya no pesa sobre nosotros. Oigan. ¿Ustedes que quieren obedecer a la ley? Ustedes que quieren obedecer a la ley. Eso era del Antiguo Testamento, la ley de los diez mandamientos. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Díganme. Díganme. ¿Acaso la entienden? ¿Acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo dos hijos. Aquí está el ejemplo. Pongan cuidado, atención. Paren la oreja, pongan la lupa. Uno de la esclava. Una de la esclava. Y el otro de la mujer libre. Otro de la mujer libre. Su esposa. Su esposa. El hijo de la esclava. El hijo de la esclava. Le nació como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. Mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Entonces, está mostrando que uno es la promesa de Dios y otro, por ahí cualquiera. Siga. Aquí, simbólicamente. Aquí, aquí. Otra vez. Aquí, simbólicamente, reconocemos dos alianzas. Ahí. Listo. Aquí, simbólicamente, reconocemos dos. Antiguo alianza y Nueva alianza. Siga. La primera. La primera. La del monte Sinaí. ¿Recuerda dónde se le dieron los diez mandamientos a Moisés? La primera. La del monte Sinaí. Ahí donde se le dieron las tablas de la ley. Los diez mandamientos a Moisés. La primera. Siga. Es Agar. Es Agar. Que da luz a esclavos. Que da luz a esclavos. Los que cumplen esa ley son esclavos. Siga. Agar era de Arabia. Era de Arabia. Donde está el monte Sinaí. El monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y representa a la Jerusalén actual. Representa a la Jerusalén actual. Terreno. Que es esclava. Que es esclava. A esa nosotros no queremos pertenecer. Siga. Lo mismo que sus hijos. Lo mismo que sus hijos, los que siguen la ley de la Antigua Alianza. Siga. En cambio. En cambio. La Jerusalén de arriba. La de arriba, a la que nosotros queremos estar. Es libre. Es que. Es libre. Es libre. Y es nuestra madre. Y es nuestra madre. Siga. La Escritura dice. La Escritura dice. Y no puede fallar. Alégrate, mujeres, teriles y hijos. Estalla en gritos de alegría. Tú, que no has conocido los dolores de parto. Pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Ahora, hermanos, ustedes, como Isaac, son hijos de la promesa. De la promesa de la nueva alianza. Pero así como entonces. Aquí viene lo que yo quiero que presten atención. Así como entonces. El hijo según la carne. El hijo según la carne que representa el Antiguo Testamento, la antigua ley. La de Moisés allá, en el monte Sinaí, la de la tabla de la ley. Perseguía a Isaac. Perseguía a Isaac. Al Nuevo Testamento ahora lo van a perseguir. Pongan cuidado. Hijo según el espíritu. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. Y. ¿Qué dice la Escritura? Y qué dice la Escritura. No que dice el Padre Luis Toro. Padre en la oreja. Pongan la lupa. Echa a la esclava. Echa a la esclava. Representaba a Agar. Que era del monte. Sinaí, que era del antiguo. Alianza. Donde estaba la tabla de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte. Sinaí, echa a la esclava. Y a su hijo. Y a su hijo. Porque el hijo de la esclava. Porque el hijo de la esclava. No puede compartir la herencia. No puede compartir la herencia. Junto al hijo de la mujer libre. Junto al hijo de la mujer libre. Ya no puede. Esto ya quedó atrás. Ahora viene la hija. La mujer libre. El Nuevo Testamento. Dale. Hermanos. Hermanos. Nosotros somos hijos de la mujer libre. Nosotros somos hijos de la mujer libre. Nuevo Testamento. Nueva Alianza. Y no de la esclava. Y no de la esclava. Siga. Cristo nos liberó para ser libres. Cristo nos liberó para ser libres. Siga. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Y no se sometan de nuevo como el pueblo de Israel al yugo de la esclavitud. Siga. Yo, Pablo, se lo digo. Yo, Pablo, se lo digo. Si ustedes se hacen circuncidar. Si ustedes se hacen circuncidar. Ya, Cristo, no le servirá de nada. No le servirá de nada. Siga. De nuevo declaro a todo. A ver, aquí. Oigan, por favor. Esto es lo que Pablo dice. De nuevo le declaro a todo. Presten atención. El que se haga circuncidar. ¿El que qué? El que se haga circuncidar. El que se haga circuncidar. Ahora estás obligado a practicar toda la ley. Se obliga a practicar los circuncidados. Ustedes están circuncidados. No, entonces no estamos obligados a cumplir esa ley de Montesinaí, la antigua alianza, la de Agar. No. Los que se circuncidan, sí están obligados. Siga. Ustedes que se ganan méritos con la observancia de la ley. Ustedes que se ganan méritos con la observancia de la ley. Como decía el hermano, somos la iglesia de Cristo porque guardamos la ley. ¿Se han desligado de Cristo? ¿Será que? Se han desligado de Cristo. Se han desligado de Cristo porque Cristo no trajo una nueva alianza y no la acepta si no se queda en la antigua alianza. Se han desligado de Cristo, siga. Y se han apartado de la gracia. Y se han apartado de la gracia, siga. A nosotros en cambio. A nosotros en cambio. El Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos. Ajá, siga. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Ya no, eso ya no para nosotros es importante, siga. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Siga. Ustedes estaban caminando bien. Ustedes estaban caminando bien. Bien. Siga. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? ¿Cómo es? Y otra vez. ¿Quién les dio la señal de detenerse? ¿Quién les dio la señal de detenerse? Para que ahora no sigan la verdad. Para que ahora no sigan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la antigua alianza, la del monte Sinaí, la que representaba Agar. La del Nuevo Testamento, la que representa Sara y Isaac. Y la nuestra, siga. Porque esa no era la botea aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Siga. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse. Pero el que los perturba. Escuchen. Hay gente que los perturba. Sea. A los que guardan el Nuevo Testamento. A la Nueva Alianza, hay gente que los perturba. Pero los que los perturban. Sea quien fuere. Sea quien fuere. El que fuere judío, adventista o lo que sea. Debe ser juzgado. Debe ser juzgado. Siga. Por mi parte, hermanos. Por mi parte, hermanos. Si mantuviera la circuncisión. Si mantuviera la circuncisión. Creen que seguiría siendo perseguido. Siga. Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. Siga. Y... ¿Por qué no llegan hasta mutilarse? Esos que los perturban. Otra vez. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse? Hasta mutilarse. Esos que los perturban. Esos que los perturban. A usted se observa que dice que hay que dejar a un lado la antigua alianza. Con la antigua alianza. Con la antigua alianza. En la nueva alianza. En la que a nosotros nos interesa que comienza con Jesucristo. Que Jesucristo nos deja. Ya guardamos el día. Domingo y no el día sábado. Hebreo capítulo ocho versículo. Que perdón. Capítulo cuatro versículo ocho. Jesucristo nos viene a decir en resumen que antes el pueblo de Israel mantenía el sábado. Pero que ahora Dios en la nueva alianza. Dios no propone otro día. Ya no es el sábado. Es otro día. Que nosotros llamamos domingo. El otro día después del sábado. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios indicó posteriormente otro día. Antes de la antigua alianza era un día. Ahora Dios indica otro día. Vamos a ver cuál es el día que Dios indica. Vamos a verlo en la Biblia. Cuando Jesús resucita. Los cristianos van a guardar el día domingo. San Juan capítulo veinte, versículo uno. Jesús resucita. Comencemos por ahí. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque comienza la nueva alianza. Jesucristo resucita. Ya lo antiguo queda atrás, dale. El primer día después del sábado. Aquí está claro que es el domingo. El primer día después del sábado. Dios indicó otro día. El primer día después del sábado, el otro día. María Magdalena. Ya saben ustedes la historia. María Magdalena encontró a Jesús, resucitó. Pero ahora pongan cuidado. Si Jesucristo está de acuerdo, en el versículo diecinueve. Si Jesucristo está de acuerdo, que los cristianos se reúnen el domingo o no. Versículo diecinueve. Ese mismo día. Ese mismo, ¿cuál era? El domingo, el día después del sábado. Ese mismo día. El primero después del sábado. Por si alguno duda, el primero después del sábado. Paren la oreja. Pónganle lupa y haganle zoom para que vean a los cristianos reunidos el día domingo. Póngan cuidado. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Y vamos a ver si Jesús confirma. Los aplauden, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Si no está de acuerdo con los cristianos que se reúnen el domingo, Jesús no se aparece por ahí. Si Jesús se llega a aparecer, es porque le está confirmando que sí se pueden reunir el domingo. Pónganle. Por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Y les dijo, le habló Jesús, están reunidos los discípulos, no los judíos. Los cristianos están reunidos el día domingo con las puertas cerradas. Nada le impide a Cristo, él es Dios, para estar con sus discípulos. Las puertas estaban cerradas, pero eso no le impide. Él viene a decirle que sí se pueden reunir el domingo. Están todos reunidos y él se presenta con las puertas cerradas y les habla tranquilamente. Pero no pasó solamente un domingo, versículo 26. Ocho días después. Ocho días después, ¿qué era? Domingo. Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. No los judíos, los discípulos de Jesús, los cristianos. Estaban otra vez reunidos el día domingo. Y Tomás con ellos. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas. Estaban otra vez las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez le confirma que sí se pueden reunir los domingos, que él está de acuerdo. Porque él resucitó el domingo, los cristianos se reúnen el domingo, y Cristo, de ahora en adelante, porque esa Biblia no es... Esa palabra no es solamente para ese momento, sino para los cristianos de todos los tiempos. Le está diciendo teológicamente que los cristianos deben reunirse los domingos y que Cristo confirma esa reunión. A diferencia de los judíos, que eran antes en el sábado, por eso dice, un día después del sábado. A ver, pero eso cuando Cristo resucita. Cristo muere. Cristo va al cielo. Quedan los apóstoles solos. Tienen que reunirse. Vamos a ver qué día se reúnen para el culto. Hechos 27. ¿Qué día se reúnen para el culto? Hechos 27. ¡Epa! Recuerde que el hecho de los apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. Por eso nosotros guardamos el domingo. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Por tercera vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primero de Corintios, capítulo 16, versículo 2. A ver si los cristianos se reunían el sábado. Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Como lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras. Y le estoy haciendo un reto. Porque yo dejo de ser cura. Y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Pero si no lo demuestran, ustedes comprenderán que están engañados. Y que tengo que decirle con humildad y con amor, que están en un error. A ver, primero de Corintios 16, 2. Respecto a la colecta, en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Vamos a ver cuál es la norma, pongan cuidado. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Cada domingo. ¿Por qué pide la colecta el domingo? ¿Usted cree que Pablo va a pedir la colecta el domingo si los cristianos no se reunían el domingo? ¿Quién le iba a dar colecta? ¿Quién le iba a dar colecta? Nadie. ¿Quién le iba a dar colecta? Cada domingo. Otra vez, Luis. Cada domingo. Cada domingo. Cada uno de ustedes. ¿Observan que cada domingo significa que se reunían todos los domingos? Cada domingo, pongan la lupa. Observen esa palabra. Cada domingo significa que los cristianos se reúnen todos los domingos. Como yo lo estoy haciendo, espero que lo hagan. Y si no, ustedes sacan conclusiones. De todas maneras, viene el debate. Eh. Ahora bien, a los hermanos adventistas, no sé si ellos, pero yo lo he escuchado, dicen. El que inventó el día domingo fue Constantino. Constantino fue el que inventó el día domingo. No, a todos los adventistas que me siguen, les voy a mostrar que a ustedes les engañaron. Les voy a mostrar quién fue el que inventó el día domingo. Antes no existía. Y si antes existía, que uno de ellos me lo diga. El que va a hablar conmigo, que lo diga. ¿Dónde lo decía? Antiguo Testamento, ¿saben qué significa domingo? Día del Señor. Y en el Antiguo Testamento no existía el Día del Señor. El, en el Antiguo Testamento existía el Día del Descanso. Sábado, Día del Descanso, no Día del Señor. El Día del Señor, se reunían los cristianos como lo estoy mostrando. Y el que por primera vez llamó Día del Señor, al día domingo, se llamó San Juan, en Apocalipsis 1, versículo 10. Por primera vez, podemos encontrar en la Sagrada Escritura, Día del Señor. No Día del Descanso, como hacían los judíos. Día del Señor. Dale. Se apoderó de mí, el Espíritu, el Día del Señor. Se apoderó de mí, el Espíritu, el Día del... Por eso se llama domingo, Día del Señor. No lo inventó Constantino, lo inventó San Juan, en Apocalipsis 1, versículo 10. Ahora bien, si es el Día del Señor, comprendemos por qué los primeros cristianos se reunían el día domingo. Es Día del Señor. Importante para nosotros, el Día del Señor, el domingo. Nos reunimos igual que la primera comunidad cristiana, para celebrar con gozo la resurrección del Señor. Observen ustedes, el mismo Jesucristo, el mismo Jesucristo, llegó a decir que Él era Señor del Sábado. Allá en Marcos, capítulo 2, versículo 23. El mismo Jesucristo viene a decir que Él es Señor del Sábado. ¿Y qué significa Señor del Sábado? Vamos a ver. Un sábado. Un sábado. Jesús pasaba por uno sembrado con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a degranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús, mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. Entonces, versículo 27. Páselo para que adelantemos. Jesús concluyó. Jesús concluyó. Jesús concluyó. El sábado ha sido hecho para el hombre. El sábado ha sido hecho para el hombre. Y no el hombre para el sábado. Y no el hombre para el sábado. ¿Qué está diciendo con esas palabras? Que no debemos esclavizarnos del sábado que era para el pueblo judío. Y escúchalo cómo termina. Sepan. Sepan. Pues. Pues. Que el hijo del hombre también es dueño del sábado. Es dueño del sábado y hace con el sábado lo que él quiera. Y qué, y qué, y qué, y qué. Si lo quieren cambiar para el domingo. ¿Quién le dice que no? Él es dueño del sábado. Ahora bien. Ese es Jesucristo. El dueño del sábado. Sin embargo, ¿saben por qué lo matan? ¿Y saben por qué lo critican? Juan capítulo 5, versículo 18. Como hacen los adventistas con nosotros los católicos. Que dicen. Ustedes no son la iglesia de Cristo. Porque ustedes no guardan el sábado. Así le decían a Jesucristo. Que él no era hijo de Dios. Que él no era verdadero cristiano. Déjenme decir esa palabra. Para que no entendamos. Porque él no guardaba el sábado. Y lo iban a matar. Porque, como los católicos, no guardaban el sábado. A ver. 5, 18. San Juan. Y los judíos. Tenían más ganas todavía de matarle. Tenían más ganas todavía de matarle. ¿Por qué? Porque además de quebrantar la ley del sábado. Porque además de quebrantar la ley del sábado. Se hacía así mismo igual a Dios. ¿Por qué lo querían matar? Porque no guardaba. El sábado, según ellos. Jesucristo no guardaba el sábado. ¿Por qué dicen los adventistas que nosotros no somos la iglesia de Cristo? Porque no guardamos el sábado. Pero sepan una cosa. Que el que verdaderamente cumplió el sábado. Y por eso dijo. Allá en Juan 19, 30. Todo está cumplido. Cuando dijo todo está cumplido en Juan 19, 30. ¿Sabe que estaba diciendo? Que todo estaba cumplido. Que él lo cumplió. Que él lo cumplió. Y que fue lo que él cumplió todo. Pues miren ustedes. Jesús murió el viernes. Y el sábado. Descansó. Y resucitó. Ya cumplió la antigua alianza. Ahora puede decir que todo está cumplido. Él cumplió la antigua alianza. Ya nos queda comenzar la nueva alianza. Porque cuando usted y yo. Ya Cristo muere. Descansa el sábado. Cumplió el antiguo testamento. Entonces ya viene el Nuevo Testamento. Lo dice Romano, capítulo 9. Perdón. Romano, capítulo 7, versículo 1. Adelante. ¿Cuántos? Gracias. Romano, capítulo 7, versículo 1. Adelante. Cristo muere. Y con su muerte. Ya no la pasó al Nuevo Testamento. Él cumplió todo. Todo está cumplido. Él descansó el sábado. Lo cumplió ya. Ahora sí lo cumplió. Ya podemos nosotros pasar al Nuevo Testamento. Él muere. Cuando Él resucita, comienza el Nuevo Testamento. Escuchen. Les hablaré, hermanos. Como agente instruida en la ley. Otra vez. Les hablaré, hermanos. Como agente instruida en la ley. ¿Qué dice ahí? Le hablaré como agente instruida en la ley. Pregunto, ¿quién estaba hablando? Pablo. Pablo. ¿Y sabe quién era Pablo? Lo van a buscar en la casa porque no hay tiempo. Hechos 22, 1 en adelante. Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel? El máximo. El máximo. El máximo en la ley. Y dice Pablo. Pues yo, Pablo, les hablo a ustedes como los que saben de la ley. Pablo sabe de la ley. Pablo no va a caer a la mentira. Pablo es judío. Pablo es fariseo. Conoce la ley de los bien mandamientos que ellos defienden. Pero vamos a ver qué dice Pablo. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas. Que la ley tiene autoridad sobre las personas. Solamente mientras viven. Mientras vive. Siga. La mujer casada, por ejemplo. Por ejemplo, la mujer casada. Está ligada por ley a su marido. Está ligada por ley a su marido. Mientras éste vive. Mientras éste vive. En cuanto muere el marido. Y cuando muere el marido. Ya no tiene obligaciones hacia él. Ya se puede casar con otro. Queda libre. Queda libre. Queda libre. Siga. Mientras. Mientras éste vivía. Cometía. Mientras éste vivía. Y se refiere a Cristo. Comparado con el esposo. Mientras éste vivía. Mientras éste vivía. Mientras éste vivía. Cometía un adulterio entregándose a otro. Sí. Si se entregaba a otro. Cometía adulterio. Cometía pecado. Mientras éste vivía. Mientras éste vivía. El que no guardara el sábado. Cometía pecado. Pero. Muerto el esposo. Pero cuando ya Cristo muere. Queda libre de sus deberes. Nosotros ya quedamos libres de la antigua alianza. Siga. Y si se entrega a otro hombre. Y si se entrega a una nueva alianza a otro hombre. No será un adulterio. No será un adulterio. No será un adulterio. No comete pecado. Siga. Lo mismo pasa con ustedes. Lo mismo pasa con ustedes. Hermanos. Hermanos. Pues han muerto a la ley. Han muerto a la ley. Sabe que la ley de los judíos. El centro de la ley judía. Eran los diez mandamientos. ¡Le dice Pablo otra vez de nuevo! Pues han muerto a la ley. No vengan a decir que Pablo no sabía que era la ley. Y no vengan a decir que Pablo no sabía que era la ley. Pablo está hablando de la ley. Pablo está hablando de la ley judío. Que el fariseo. Conoce de la ley. En la persona de Cristo. en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro ya pasamos a pertenecer ya no al Antiguo Testamento ya no al Nuevo Testamento ya pasamos a otro a Cristo ahora pertenecemos a Cristo resucitado por eso los cristianos ya no se vuelven a reunir el sábado se reúnen el domingo y Cristo se hace presente en medio de ellos el día domingo porque ya pertenecen al Señor resucitado y eso es lo que nosotros celebramos el día domingo la resurrección del Señor ¿cuánto me queda? cinco minutos pero ahora hemos muerto a los que nos tenían aprisionados pero ahora que hemos muerto a los que nos tenían aprisionados y la ley ya no vale para nosotros y la ley ya no vale para nosotros para los adventistas ya no estamos sirviendo a una ley escrita ya no estamos siguiendo una ley escrita cosa propia del pasado cosa del pasado sino al Espíritu sino al Espíritu esto es lo nuevo esto es lo nuevo y puede ser que el hermano del bendito me diga eso se refiere a la ley ceremonial no a la ley moral eso se refiere a la ley de lavado de las manos y de otras leyes pero no a los diez mandamientos te voy a demostrar que son los diez mandamientos a ver segunda de Corintios capítulo 3 versículo del 3 en adelante se refiere a los diez mandamientos dados en las tablas de piedra Dios se lo dio a Moisés pero eso llega hasta Cristo vamos a escucharlo segunda de Corintios 3 versículo 3 en adelante nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo nadie puede negar que ustedes ya pertenecen a Cristo son una carta de Cristo siga de la que hemos sido instrumentos de la que hemos sido instrumentos escrita no con tinta no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo con el Espíritu del Dios vivo y pongan la lupa detecten que se habla de los diez mandamientos y Pablo sabe de ley carta no grabada en tablas de piedra donde estaban grabados los diez mandamientos no me venga a decir que se refiere a la ley ceremonial se refiere a la ley moral los diez mandamientos escritos en tablas de piedra siga si no en corazones humanos por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo nos sentimos temor de Dios gracias a Cristo siga como podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos eso no viene de nosotros eso no es invento del Papa no es invento de la oscura eso no es invento de Constantino no, eso viene de Dios siga nuestra capacidad nos viene de Dios nuestra capacidad nos viene de Dios siga incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza nos ha hecho ministros de una nueva alianza siga que ya no es cosa de escritos que ya no es cosa de escritos para el pueblo judío sino del espíritu sino del espíritu siga porque lo escrito da muerte porque lo escrito en tablas de piedra da muerte mientras que el espíritu da vida siga cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra ah, cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra ¿a qué se está refiriendo? los diez mandamientos ese ministerio que llevaba la muerte llevaba la muerte ese ministerio por eso Cristo pone una nueva alianza fue rodeado de gloria pero si fue rodeado de gloria se acuerda cuando Moisés bajó del monte Sinaí su resplandor era gloria siga y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés eso sucedió cuando Moisés bajó con los diez mandamientos si ustedes han leído la Biblia su rostro se resplandeció siga a causa de su resplandor a causa de su resplandor y pongan la lupa aunque era fugaz era fugaz ¿sabe qué significa fugaz? pasajero siga que gloria tan grande no les esperará entonces si eso era tenía gloria que gloria más grande no nos esperará nosotros en el Nuevo Testamento siga a los que comunican el espíritu a los que comunican el espíritu siga si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación si tan grande fue el ministerio que llevaba la que ellos quieren seguir viviendo ahí no lo será mucho más todavía el que nos hace justos siga es algo tan glorioso bajo este aspecto es algo mucho mejor todavía el Nuevo Testamento siga que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación no era nada en comparación y ellos todavía creen que es lo máximo sin esto que este ministerio de gloria pasajera 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 y ellos dicen que no que es eterna pasajera si el nuestro permanece si el nuestro permanece si el nuestro permanece para la gloria siga que esperanza tan grande y que seguridad nos da que seguridad tenemos nosotros no es como Moisés no es como Moisés no es como Moisés que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor eso se iba a apagar era pasajero siga con todo con todo los israelitas se volvieron ciegos los israelitas y no solamente ellos también otros otra vez con todo los israelitas se volvieron ciegos se volvieron ciegos el mismo velo les oculta el sentido el mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza de la antigua alianza hasta el día de hoy hasta el día de hoy por eso los adventistas no son capaces de entender que con Cristo ya quedó esto atrás siga y no descubren y no descubren que con Cristo ya no tiene valor que con Cristo ya no tiene valor siga por más que lean a Moisés por más que lean la Biblia el velo cubre su entendimiento el velo descubre el entendimiento hasta hoy hasta el día de hoy no son capaces de darse cuenta lo que sucedió no son capaces de darse cuenta porque los cristianos verdaderos porque los católicos guardamos el domingo y no el sábado porque el velo descubre el entendimiento hasta hoy y lo dice la Sagrada Escritura terminó se acabó listo ahora viene el hermano la propuesta que le hice que me muestre donde los primeros cristianos guardaban el sábado no los judíos no los judíos bien de acuerdo a lo que acaba de exponer el sacerdote el sacerdote Luis Toro en resumen como para poner todo lo que él dijo en una frase él dice que la ley no está vigente para los cristianos hoy porque era para el antiguo testamento y para los judíos y por lo tanto el sábado tampoco porque es que el sábado según éxodo 20 es el cuarto mandamiento de la ley de Dios resumiendo todo lo que dijo entonces según esa ese argumento esa postura el sábado era para quienes? para los judíos la ley también era para los judíos por lo tanto ni el sábado ni la ley no tiene nada que ver con nosotros quedaron atrás y se establece un nuevo pacto ahora hay que entender que a la luz de la Biblia hay más de una ley y si mezclamos lo uno y lo otro nos confundimos por lo menos podemos mencionar tres leyes la ley de salud del antiguo testamento que son aplicables hoy y se pueden demostrar a la luz de la ciencia la ley de los diez mandamientos y la ley y la ley ritual él habló de dos pactos si la Biblia habla de dos pactos antiguo pacto y nuevo pacto y a mí me parece que el libro de hebreos en el capítulo nueve vamos a dar una lectura rápida al capítulo nueve con sólo leerlo lo vamos a entender no necesita ninguna explicación sin embargo si consideramos que alguna parte de este pasaje necesita alguna explicación la daremos libro de hebreos capítulo nueve para que entendamos cuál era el antiguo pacto y cuál es el nuevo pacto porque según lo que expuso el sacerdote en el antiguo pacto teníamos o las personas del antiguo pacto tenían que guardar la ley y el sábado pero como se estableció un nuevo pacto para nosotros los cristianos en el nuevo testamento ya no tenemos que guardar la ley ni el sábado entonces necesitamos saber a la luz de la biblia qué era el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto hebreos nueve vamos a leer todo el capítulo quizás hasta el versículo dieciséis quince dieciséis dice el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal que era lo que tenía el primer pacto un santuario terrenal y leyes para el culto el tabernáculo o el santuario estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaban las lámparas de la mesa y los panes de la presencia tras el segundo velo estaba la parte llamada del lugar santísimo en la primera parte de los sacerdotes que cumplían que tenían el oficio del culto pero en la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote una vez al año no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo con esto el espíritu va a entender que mientras la primera parte del tabernáculo estaba en pie el camino al lugar santísimo no estaba aún revelado este símbolo para el tiempo actual este símbolo para el tiempo actual indica que esos presentes y sacrificios no pueden limpiar la conciencia de los adoradores ya que consisten solo de comidas bebidas diversos lavados y ceremonias impuestas hasta el tiempo de la renovación entonces en el santuario había un ritual que consistía en las bebidas diversos lavados y ceremonias que eran los sacrificios para el perdón de los pecados impuestas hasta el tiempo de la renovación porque todo eso del antiguo pacto en algún tiempo se iba a renovar se iba a cambiar y se iba a establecer un nuevo pacto pero Cristo ya vino y ahora es un sacerdote de los bienes definitivos el santuario donde él ministra es más grande y perfecto no es hecho de mano de hombre es decir no es de este mundo Cristo entró para siempre en el santuario no con sangre de machos ni de becerros sino con su propia sangre y consiguió la eterna redención porque si la sangre de los toros los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros santifican para purificar la carne mucho más la sangre de Cristo quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios purificará vuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte para que sirváis al Dios vivo por eso Cristo es mediador del nuevo pacto Cristo es que mediador del nuevo pacto es decir Cristo vino para establecer un nuevo pacto para que ahora el que murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna que es a la luz de este capítulo de Hebreos Antiguo Pacto y Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento la gente se salvaba poniendo su confianza en los sacrificios de animales que ofrecían por supuesto sabiendo que esos sacrificios representaban el sacrificio de Cristo el verdadero cordero que habría de venir por eso cuando Juan estaba bautizando en el Jordán y vio a Cristo venir hacia él dijo aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces en el Antiguo Pacto la gente o los pecados se perdonaron a través de sacrificios de animales en un santuario terrenal mediante un sacerdocio terrenal en el Nuevo Pacto según lo que acabamos de leer la gente no se salva mediante sacrificios de animales sino mediante el sacrificio de Cristo por eso la Biblia dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos porque era necesario si ustedes continúan leyendo el libro de Hebreos que se derramara la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado y para que nuestros pecados fueran perdonados ahora Cristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ascendió a los cielos entró en el santuario celestial dice el libro de Hebreos un santuario que no es de esta creación no es hecha no es hecho por manos humanas sino que Dios que lo estableció porque en el cielo hay un santuario Jesús murió como Cordero ascendió a los cielos como sacerdote porque él es el verdadero sacerdocio en el nuevo pacto entró al lugar santísimo como sumo sacerdote intercede por nosotros porque él murió y derramó su sangre y ha prometido venir por segunda vez a llevarnos a su reino entonces entonces a la luz de Hebreos capítulo 9 y otros pasajes por supuesto de la Biblia pero especialmente Hebreos 9 antiguo pacto es perdón de pecados a través de sacrificios de animales en un sacerdocio en un santuario terrenal con un sacerdocio humano nuevo pacto es perdón de pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo no de cordero ni de animales que se ofreció una única vez y que ministra no en un santuario hecho de manos sino en el santuario celestial y que es el verdadero sacerdote y sumo que sacerdote en el antiguo pacto existían los sacerdotes para ministrar en el santuario cuando ese pacto terminó o tuvo su cumplimiento en el ministerio de Jesús ya no hay razón en ninguna parte de la Biblia que exista un sacerdocio ahora tenemos el sacerdocio de quien de Jesús y el sumo sacerdocio de que de Jesús pastor pastor discúlpeme no no pero en la exposición en las reglas las preguntas en la exposición él puede decir lo que quiera el tiempo que no puede interrumpirlo después cuando venga entonces en ese orden de ideas ahora sí vamos a tomar gálatas que fue el pasaje que Luis utilizó para decir cierto de que que se refiere a la ley moral de los diez mandamientos cierto y que no estamos bajo la esclavitud si ustedes pasan al capítulo número cinco de gálatas vamos a mirar gálatas capítulo cinco si alguien lo encuentra puede leer para que avancemos rápidamente vamos a leer gálatas capítulo cinco eh los versículos gálatas cinco ya lo tenemos aquí gálatas cinco versículo seis dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión lo que vale es la fe que obra por el amor noten que gálatas cinco es la continuidad de gálatas cuatro y en gálatas cinco nos está hablando de un ritual del antiguo pacto que era que la circuncisión la circuncisión la circuncisión entonces en ese contexto de gálatas cinco gálatas cuatro no se está refiriendo a la ley que moral aunque ahí menciona cierto que se dio en el Sinaí pero resulta que el pacto que se dio en el Sinaí va en dos direcciones es un pacto de los diez mandamientos pero también es un pacto en cuanto a la ley ritual porque Moisés recibió todas las indicaciones de cómo tenía que hacer cómo tenía que hacer el ritual en el santuario bien ahora para todos nosotros es claro que seguir el ejemplo de Jesús es indispensable porque no podríamos llamarnos cristianos si no seguimos a Cristo no podríamos llamarnos cristianos si no practicamos lo que Cristo enseñó así que tomar a Cristo en los evangelios y hacer un examen minucioso de que fue lo que Cristo practicó y enseñó para nosotros es muy importante y así entonces podremos saber si en realidad somos verdaderos cristianos porque seguimos el ejemplo de Jesús y seguimos las enseñanzas de Jesús vamos a leer en Lucas cuatro dieciséis Lucas cuatro dieciséis llegó a Nazaret donde se había criado y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre cuando fue a la sinagoga Jesús y fue que iba pasando por ahí y entonces dijo hay servicio en la iglesia y se entró ahí dice que era que su costumbre y costumbre es un hábito que siempre uno repite y que hace de esa manera lo practica de esa manera así que era la costumbre de Jesús ir a la sinagoga la iglesia el sábado ahora dice que se levantó a qué a leer de pronto nosotros podemos encontrar en la biblia no solamente reuniones domingos sino otros días pero no encontramos especificaciones en la palabra de Dios que esas reuniones sí tenían que ver con la guarda de un día y la gente estaba reuniendo para guardar ese qué ese día el cierto pretende demostrar que como se reunían para partir el pan comer o estar juntos o compartir o jugar o participar de un de un partido de fútbol o cualquier otra cosa o recoger una ofrenda para los pobres entonces ya el primer día de la semana Jesús y los cristianos lo convirtieron en un día de qué de adoración pero yo creo que el ejemplo de Jesús sí es categórico él dice que el sábado fue a la iglesia y no fue para comer pan o para repartir el pan o para hacer otras actividades dice que se levantó a leer cierto o sea fue para adorar para estudiar la palabra de Dios para compartir la palabra de Dios para congregarse con los hermanos con los hermanos ahora vamos a suponer que la ley y el sábado eran para el antiguo pacto y que ya en el nuevo pacto no tenemos que guardar la ley ni el sábado entonces yo quiero que usted me responda o me dé una explicación a los siguientes pasajes de la biblia que encontramos en el nuevo testamento el primero que vamos a leer es primera de juan capítulo uno versículos tres al cinco primera de juan capítulo uno tres al cinco y noten estoy leyendo nuevo testamento nuevo pacto no estoy leyendo antiguo testamento antiguo pacto yo podría haber hecho una exposición de todo lo que la biblia dice en cuanto a guardar el sábado en el antiguo testamento pero me ahorra energía cierto porque según interpretación de él todo lo del antiguo testamento ya no sirve cierto tenemos que echarlo a la basura ya eso no es palabra de Dios entonces vamos a leer del nuevo testamento palabra de Dios cierto nuevo pacto nuevo testamento dicen esto sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos como sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos el que no guarda los mandamientos no puede decir que conoce que a Dios eso es lo que la biblia está diciendo en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos y no puede haber cristianos que pretendan ser cristianos y que no conozcan a Dios porque porque no guardan sus mandamientos y sigue diciendo y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él hemos venido para exponer la verdad a la luz de la palabra de Dios y que dice la palabra de Dios en cuanto a los mandamientos quiénes son los mentirosos los que guardan los mandamientos y el sábado que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios o los que no lo guardan quiénes son los mentirosos contesten en lo que leyeron la palabra de Dios no lo estoy diciendo yo ahí está en la palabra de Dios quiénes son los mentirosos número 5 versículo 5 pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en quién se perfecciona en verdad el amor de Dios el amor de Dios estamos de acuerdo con el amor de Dios en el nuevo pacto hay que amarnos los unos a los otros hay que respetarnos el amor está por encima de todo pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en los que guardan su palabra en quién se perfecciona el amor de Dios en los que guardan su palabra por esto sabemos que estamos en él el que dice que está en él debe andar como él anduvo aquí se está hablando de Jesús cierto el que dice que está en Cristo debe andar como él como él anduvo pero tal vez alguien diga pero usted no nos ha mostrado que Cristo guardó los mandamientos o enseñó a guardar los mandamientos lo quieren ver vamos al evangelio de Juan el capítulo 14 el capítulo 14 el versículo 6 palabra de Jesús Jesús fue el mayor maestro que ha venido a la tierra Jesús es la verdad encarnada por eso la Biblia dice que él es el camino la verdad y la vida y necesitamos conocer lo que Jesús enseñó lo que él predicó la manera como vivió y si hacemos de esa manera somos seguidores de qué? de Cristo, cierto? y somos verdaderos discípulos de Jesús y podemos entonces llamarnos qué? cristianos pero si no seguimos el ejemplo de Jesús las enseñanzas de Jesús podremos llamarnos cristianos bueno si quieren llamarse cristianos pueden llamarse cristianos pero a la luz de la Biblia no es entonces dice el versículo 15 de Juan 14 Juan 14 15 si me amáis guardar guardaréis mis mandamientos palabra de Jesús si me amáis guardaréis qué? quien dijo eso? y si le digo a Jesús qué hay que hacer? hacer lo que Jesús dijo Jesús es la autoridad suprema y está por encima de cualquier otra persona o cualquier otra enseñanza si o no? porque él dijo yo soy el camino la verdad y la vida versículo 21 de Juan 14 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama me ama versículo 23 respondió Jesús el que me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él la presencia de Dios va a estar con un pueblo que guarda qué? su palabra que guarda sus mandamientos el que no me ama no guarda mis palabras bien vamos a devolvernos un poquito a Gálatas el capítulo 5 creo que es yo estoy hablando de la ley cierto? porque es que la ley está el sábado y si confirmamos que la ley hay que guardarla hay que guardar el sábado porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios así es sencillo ahora yo creo que en una exposición como esta de acuerdo a lo que dijo su líder espiritual merecemos respeto y altura y las reglas fueron establecidas por él mismo su guía espiritual de que mientras él hablara nadie interrumpía y mientras yo hablo de igual manera nadie debe que interrumpir sí sí eso es verdad y es necesario guardar educación pero también hermano usted cometió un error de preguntarle a ellos si no quiere que hable para que le pregunte usted se da cuenta que yo expongo y no pregunto entonces si usted pregunta y no quiere que le responda entonces no pregunte exponga y no pregunte yo estoy exponiendo para un sí o un no no para que me digan que tengo que exponer cierto porque el tema y si no son dadas las condiciones pues terminamos no si yo lo invitara a él a mi iglesia cierto estoy seguro que mi iglesia no haría eso con él lo dejaría que expusiera libremente como se expusieron como se establecieron las reglas me gustaría que me invitara donde esté su iglesia como está aquí y que me dé chance y comparamos cómo es la educación de ellos con la educación de nosotros vamos a considerar la posibilidad bien vamos a dar la paz ya voy terminando gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 manifiestas son las obras de la carne que son adulterio adulterio tiene que ver con un mandamiento cierto fornicación también inundicia la axilia idolatría hechicería enemistades despleito celos explosiones de ira contienda divisionas sectarismo envidia homicidios borracheras orgías y cosas semejantes os advierto como ya previene que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos los que hacen estas cosas incluso violan los mandamientos dice la palabra de Dios claramente no heredarán el reino de los cielos cinco minutos y luego leemos la apocalipsis capítulo 21 los versículos 17 al 19 el espíritu y la esposa dicen ven y el que oiga también diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tomar el agua de la vida gratuitamente advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno le añade algo Dios traerá sobre él las plagas escritas en el libro si alguno si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad que se describe en este libro entonces aquí tenemos estos pasajes de la palabra de Dios que son claros sobre la importancia de guardar los diez mandamientos de Dios inclusive el cuarto mandamiento que habla de la observancia del sábado como verdadero día de reposo gracias le pido la disculpa al hermano por los que no son capaces de aguantarse no es correcto no es correcto no estamos de acuerdo con eso disculpen pero eso no es correcto y yo les pedí que tuviéramos en esto lo van a reconocer en el amor no perdamos no perdamos el mandamiento del amor tranquilo que eso queda grabado tranquilo que ustedes lo están viendo y lo están escuchando hay ningún problema aquí no es que ustedes griten o no griten eso no la idea es vayan agarrando vayan escuchando ustedes analizaron lo que yo expuse escucharon lo que él expuso ahora viene pregunta y respuesta ahora viene el debate vamos a hablar él y yo vamos a hablar los dos aquí como amigos así como vamos a hablar los dos como amigos yo quiero como que se llama usted Samuel Samuel yo no quiero que usted este se sienta así como como un extraño conmigo vamos a hablar aquí como si estuviéramos yo solito y la cámara no nos estuvieran viendo un diálogo aquí ameno un diálogo entre entre cristianos que se aman no se odian ni me odian ni yo tampoco no nos conocemos no estamos conociendo pero vamos a hablar un diálogo así de las cosas él yo expuse él estuvo de acuerdo no estuvo de acuerdo en una cosa afirmó unas cosas yo dije otras cosas cuando él estaba hablando yo no estaba de acuerdo pero ahora sí vamos a aclarar los dos ahora no es que él va a hablar y yo voy a hablar ahora oigan no 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 se trata de pelear se trata de compartir un diálogo Samuel cuando usted me vaya a responder me responde con biblia cuando yo le respondo le respondo con biblia y vamos a aclarar las cosas así con biblia si quiere este usted lee ahí Luis bueno usted dijo algo hermano Samuel que yo no estoy de acuerdo usted dijo que Jesucristo se reunía el día sábado y estaban en la oración incluso leían la palabra y eso es verdad porque eso se reunía el día sábado porque él era judío porque los apóstoles se reunían con Jesús el día sábado porque era judío y la ley mandaba que los judíos tenían que reunir el día sábado todavía Jesucristo vivía en el antiguo testamento el nuevo testamento el nuevo testamento comienza con la muerte y resurrección de Cristo por eso ustedes verán que yo le mostré cuando Cristo resucita ya los cristianos no se reúnen el sábado ya es el nuevo testamento se reúnen antes de que Cristo muera en la cruz y resucite se reúnen el sábado antiguo testamento le leí que el antiguo testamento terminaba con la muerte de Cristo en romano siete se lo recuerdo y está grabado donde dice que con la muerte ya la mujer queda libre para casarse con otros romanos siete muere el antiguo testamento con Cristo comienza el nuevo testamento usted me mostró a Jesucristo reunido con los apóstoles antes de morir en el antiguo testamento yo le mostré a Jesucristo reunido con los apóstoles después de la muerte y resurrección el día domingo y le mostré tres citas después de que Cristo se va le mostré dos citas más donde no se reunían a tomar pexicola con galletas como él insinuó sino donde se reunían para la fracción del pan y si usted no sabe que la fracción del pan con el respeto que merece le debo recordar que el hecho de los apóstoles capítulo 2 versículo 42 dice que los primeros cristianos se reunían para la oración y para la fracción del pan y si no sabe que la fracción del pan San Lucas capítulo 24 versículo del 31 en adelante dice que lo reconocieron en la fracción del pan al partir del pan entonces de ahí en adelante se reúnen para la fracción del pan y no es como usted dice que se reunían voy a ir el domingo para ver quién me da colecta y si no se reunían quién le iba a dar colecta nadie entonces ahí yo no estoy de acuerdo y usted me viene a decir que tenemos que imitar a Jesucristo y como Jesucristo se reunió el día sábado en la sinagoga tenemos que seguir el ejemplo porque si no, no somos cristianos pues hágame el favor y me lee San Lucas capítulo 2 porque él también me leyó San Lucas y yo le leo a San Lucas capítulo 2 versículo 21 recuerden que Jesucristo es el ejemplo y si él toma que Jesucristo se reunió el día domingo el día sábado antes con los discípulos porque lo dice San Lucas, también en San Lucas capítulo 2 versículo 21 dice algo, escuche cumplidos los ocho días circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús a ver, hay que seguir el ejemplo de Jesucristo o no hay que seguir el ejemplo pregunto, usted se circuncidó a los ocho días de nacido por supuesto no me circuncide pero la circuncisión la recomiendan como un asunto de salud hoy en día ahora, en el Antiguo Testamento, es decir, yo no me circuncide ahora porque la circuncisión era un ritual del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento muy bien, entonces estamos de acuerdo que Jesucristo hizo cosas del Antiguo Testamento sí, estamos de acuerdo, como se circuncidó, era del Antiguo Testamento y tenía que cumplirlo porque era judío y todavía estaba vigente el Antiguo y se reunía en la sinagoga con los apóstoles porque era el Antiguo Pacto, todavía no había muerto el Antiguo Pacto era un ritual que tenía que hacerse, tenía que recibirlo pero, yo quiero que usted me demuestre que Jesucristo resucitado se reunía ya en el Nuevo Testamento con los apóstoles, y si no me lo demuestra entonces, yo sí le voy a demostrar que los domingos se reunía Cristo con los apóstoles haga el favor y me demuestra, en el Nuevo Testamento, después que Cristo muere que Cristo se reúne con los cristianos, denme capítulo y versículo bien yo insisto que Jesús dijo si me amáis guardar mis mandamientos fue una enseñanza, un mandato de Jesús no dijo, si me amáis los judíos guarden mis mandamientos lo dijo para todos si me amáis, guardar mis mandamientos entonces, ¿dónde queda el sábado? si el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios por eso me gusta el diálogo, así es que me gusta a mí esa es la segunda cosa que no estoy de acuerdo con usted y se lo voy a mostrar con Biblia usted me leyó dos citas que una fue primera de Juan, capítulo dos de primera de Juan, capítulo uno no, capítulo dos, versículo tres fue la primera que usted me leyó la segunda fue Juan Juan, capítulo 16, versículo 15 14, 14, 15 si me amáis, guardar mis mandamientos y lo vamos a volver a leer solamente, no para que usted se convierta es para explicarle a ellos qué significa eso que no es como usted está diciendo lo vamos a leer, escúchelo lea en el primero Juan, capítulo 16, versículo 14 en adelante él tomará no Juan, 16, 14 en adelante sí Juan Juan, San Juan él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por él siga todo lo que tiene el Padre es mío por eso les he dicho que tomará de lo mío para entonces no es Juan 16, 14 entonces Juan 14, 16 no, 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 a ver, 14 dice que dice Luis sí, yo lo daría al Padre y les dará otro protector El catorce, 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 entonces, catorce, catorce, o quince A ver, acuérdense, entonces, cuál fue la cita que me dio, quince, dieciséis, entonces, quince, catorce Catorce, quince Ese, ese, ese que estoy buscando, catorce, quince Si ustedes me llaman Ese A ver, pongan la lupa para que ustedes vean Donde el hermano está un poquito confundido Repítalo Si ustedes me llaman ¿Quién me está hablando? El Padre o el Hijo El Hijo Jesucristo Si ustedes me llaman Guardarán mis mandamientos No dice, guardarán los mandamientos de la Antigua Alianza Dicen, guardarán los mandamientos míos Porque en el Nuevo Testamento Jesucristo tiene nuevos mandamientos Si dijera, si ustedes me llaman Guardarán los diez mandamientos Perfecto Pero aquí dice, si ustedes me llaman Guardarán los mandamientos míos de yo Y si ustedes quieren ver que Jesucristo tiene sus propios mandamientos Porque él es Dios ¿Se acuerda que la diferencia era que a Moisés Dios le dio los mandamientos en la Antigua Alianza, en el Antiguo Pacto? Jesucristo es superior a Moisés A él nadie le dio los mandamientos Él puso los mandamientos Y él tiene su mandamiento Juan 13, 34 Les doy un mandamiento nuevo ¿Quién está hablando? Jesús Les doy un mandamiento Él no es como Moisés Que trae un mandamiento de otro Él es Dios Él da su mandamiento Les doy un mandamiento Si me amáis Guardarán los mandamientos míos Y él piensa que está diciendo que los diez mandamientos Ese es el error Si me amáis Guardarán los mandamientos Léalo de nuevo Luis Le doy un mandamiento nuevo Que se amen los unos a los otros Ustedes deben amarse unos a otros Como yo los he amado Como yo los he amado Siga En esto Reconocerán todos Que son mis discípulos En esto reconocerán que son mis discípulos En que guarden los diez mandamientos O en que guarden el mandamiento de Jesús Dale En que se aman unos a otros Ahí es donde reconocemos al cristiano El cristiano no se reconoce guardando los mandamientos de la Antigua Alianza El cristiano se reconoce guardando los mandamientos de Cristo Recuerda cuando mandó a los apóstoles en Mateo capítulo 28 versículo 19 ¿Sele? ¿Sele? Buena su pregunta Me permite y le responde a él Ya listo, listo Se lo voy a aplicar Se lo voy a... Listo, listo A ver, ponga la cámara Ponga la cámara Para que vean como actúan los adventistas a ver si es igual a los católicos a ver si los católicos se trataron a él así porque hay poquitos adventistas y mire cómo actúan ahora que tal que estuviéramos en la iglesia los adventistas y que todos me trataron así y él se estaba quejando porque aquí hay muchos católicos en la iglesia y uno por allá dijo algo mire cómo me trata él a mí o sea que la cosa no es como se piensa a ver, vamos a respetar que aquí está el hermano que está representando a los adventistas y listo usted, gracias, gracias pero yo ahorita voy a responderle a su pregunta claro que sí, con gusto con gusto él me la iba a hacer de todas maneras él me la iba a hacer, yo sé que él me la iba a hacer y yo se la voy a responder en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante cuando Jesús manda a sus apóstoles dale vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a ver si le dice y enseñenle los diez mandamientos que la antigua alianza dale y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes mis mandamientos lo que yo si me amáis guardaré mis mandamientos la otra cita que me sacó primera de Juan capítulo 2 versículo 3 también quien está hablando que está diciendo a ver si se refiere a Jesús o no vean como sabremos que lo conocemos vamos a ver como sabemos que conocemos a quien si al Padre o al Hijo a ver si se refiere a Jesús como conocemos a Jesús si cumplimos sus mandatos si cumplimos los mandatos ¿cuál es el mandato? ¿lo de la antigua alianza o lo de Jesús? vamos a ver si alguien dice yo lo conozco pero no guarda sus mandatos ese es un mentiroso es un mentiroso y él decía que se refiere a los diez mandamientos vamos a ver y la verdad no está en él en cambio si uno guarda su palabra el auténtico amor de Dios está en él si guarda las palabras de quien el auténtico amor de Dios está en él dale y vean como conoceremos que estamos en él si alguien dice yo permanezco en él yo permanezco en él debe portarse como él se portó ¿de quién está hablando? de Jesucristo porque él estuvo aquí para darnos ejemplo y debemos portarnos como él se portó entonces está hablando de los mandamientos de Cristo no está hablando de los diez mandamientos de la antigua alianza no señor él piensa y ese es el error se le respeta pero le estoy aclarando le estoy aclarando que no es así ahora bien la pregunta que me hace el hermano si usted me permite se le respondo o si no usted me hace otra bien pues no entiendo porque usted dijo que él lo trató mal sencillamente está haciendo su pregunta ahora yo él no debería preguntar porque hay un compromiso que hicimos que usted no pregunta pero como él me preguntó a mí ¿cuánto? pues él cambió la regla del juego y yo le dije responde no hay ningún problema si él me autoriza yo le respondo porque nosotros guardamos los mandamientos de la catequesis que damos y que cualquier persona no, no es que la formulación es esta porque nosotros tenemos en la catequesis unos mandamientos los diez mandamientos esa es la pregunta y si no cumplimos la antigua alianza entonces ¿por qué cumplimos los diez mandamientos y porque eso lo enseñamos a los niños los diez mandamientos en la catequesis esa es la pregunta que yo voy a responder exactamente lo cumplimos porque los mandamientos que Jesús nos da nosotros tenemos que observarlos y Jesucristo esos mandamientos de la catequesis los dio donde los dio Mateo capítulo 5 versículo vamos a leerlo en el versículo 20 donde Jesucristo nos dio esos mandamientos que enseñamos en la catequesis pero que no son los de la antigua alianza que coinciden muchos que coinciden si es verdad que coinciden pero que no son exactamente igual a ver cinco veinte yo se lo digo yo se lo digo por eso dice mis mandamientos repítalo yo se lo digo yo se lo digo si me amai guardarei mis mandamientos yo se lo digo si no se proponen algo más perfecto de lo que de los fariseos o de los maestros de la ley ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos entonces quiere que sea algo más perfecto que lo de la antigua alianza de los maestros de la ley escuchen lo que viene ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados antiguo testamento antiguo alianza los diez mandamientos de las tablas de piedra dado a Moisés se dijo no matarás no matarás el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio eso es uno de los mandamientos siga pero yo les digo pero yo les digo ahí yo les digo entonces él no va dejando un nuevo mandamiento uno nuevo mandamiento retoma porque nosotros enseñamos a los niños de la catequese no matarás porque Jesús lo retomó y le puso un poquito más dijo pero yo les digo retomó el antiguo testamento y lo puso vigente esto yo les digo y mi mamá guardaré mis mandamientos yo les digo él él es superior a Moisés Moisés se le dieron en la tabla de la ley a él no yo les digo dale si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio y viene a explicarlo versículo 27 ustedes han oído ustedes han oído que se dijo que se dijo no cometerás adulterio eso también estaba en la antigua alianza en los diez mandamientos usted que se dijo no cometerás adulterio siga pero yo les digo pero yo les digo quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio por eso nosotros a los niños de catequesis le enseñamos el el décimo mandamiento no consentir pensamientos ni deseos impuros porque Jesús dijo yo les digo que podemos pecar de pensamientos entonces ya son distintos a los antiguos eso no existía en el antiguo eso es nuevo porque lo dijo Jesús lo que Jesús retomó el antiguo nosotros lo cumplimos pero ahí no habló nada del sábado ustedes tienen que guardar el sábado porque yo les digo no habló de este habló del otro habló de otros pero el sábado no habló nada entonces si me amai guardaré mis mandamientos los mandamientos míos de yo porque él es el señor miren lo que dice Lucas 646 ¿por qué me llaman señor, señor y no hacen lo que les digo? él es el señor él es Dios y tenemos que hacer lo que él dice él no dijo en ningún momento tienen que guardar el día sábado me amai guardaré mi mandamiento no ah no perdone que usted ya le tocó su tiempo y usted mismo dijo que le tocaba él va a preguntar bueno seguimos con la tónica según lo que expone aquí el sacerdote luis luis que definitivamente los mandamientos no van más una nueva pregunta en cuanto a los mandamientos y cuando me refiero a los mandamientos por supuesto estoy incluyendo el sábado que es la doctrina que estamos exponiendo porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios usted puede mirarla en exodo 20 y el número 5 mi hermano para disculpe que me interrumpa ahorita la idea usted me hace la pregunta yo le respondo pero luego usted me da chance para que yo le pregunte y usted me responde ¿me capta? para que no sea usted solamente que usted me pregunte a mí yo también tengo derecho a preguntarle a usted y usted me responda ¿así? bien entonces la pregunta es Marcos capítulo 10 versículo 17 al 19 Marcos 10 17 al 19 al salir Jesús para seguir su camino un hombre llegó corriendo y hincándose ante él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? una pregunta muy importante ¿verdad? porque tiene que ver con la salvación ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió ¿por qué me llama bueno? ninguno es bueno sino solo Dios ya sabes los mandamientos ¿verdad? no cometerás adulterio no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre entonces Jesús le va a entender o le responde la pregunta diciéndole para entrar en la vida eterna deben guardar ¿qué? los mandamientos palabra de Dios está bien le acabo de decir que los mandamientos que Jesús retomó vuelvo a leer lo que retomó Jesús es el mismo sí, es el mismo Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solo Dios ya conoce los mandamientos no mates ese mandamiento lo retomamos nosotros sí, porque Jesús lo dio lo retomó existe lo enseñamos en la catequesis no cometas adulterio lo retomamos nosotros sí, lo enseñamos en la catequesis porque Jesús lo retomó no robes lo tomamos nosotros o no sí, porque Jesús lo retomó no digas cosas falsas de tu hermano lo retomamos nosotros o no sí, porque Cristo lo retomó ahora dígame dónde está el sábado dale no seas injusto honra a tu padre y a tu madre y a dónde está el sábado ¿por qué Jesús no lo retomó? ¿por qué no retomó el sábado? entonces si mi mamá guardará mis mandamientos los que yo dejé eso se lo dejó y nosotros lo cumplimos los católicos pero el sábado no lo dejó a ver si era tan importante el sábado si el cristiano tenía que cumplir ese mandamiento para poder salvarse ¿por qué Jesús no se lo dijo? ahora viene la pregunta mía yo le respondí a usted ahora yo le pregunto a usted ¿no quedamos así? pero no tengo la oportunidad si ahora usted me pregunta a mí de de argumentar sobre lo que acaba de decir le voy a dar la oportunidad pero después me deja preguntar entonces si usted quiere que usted me pregunte sobre otro aspecto entonces no argumente sobre lo que yo digo si no, hágame la pregunta santiago dos diez porque inicialmente entendí que usted estaba diciendo que los diez mandamientos eran los del Sinaí que eso quedó abolido pero ahora me está diciendo que la iglesia católica guarda algunos pero otros no y el sábado no si eso es lo que usted acaba de decir cierto lo retomamos si guardamos unos pero el sábado no la Biblia dice en Santiago dos diez porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos el que guarda nueve pero deja de guardar uno es culpable de que de todos así dice la palabra de Dios ahora ustedes son muy selectivos si retomamos esto cierto vamos a guardar esto pero el sábado no cierto o sea que uno tiene la opción de escoger cuáles quiere guardar y cuáles no otro dirán bueno yo guardo estos pero yo quiero ser adultero yo guardo estos pero yo quiero ser asesino cierto no yo creo que la palabra de Dios es clara en decir y en lo que acabamos de leer que no podemos ser selectivos tomar lo que nos conviene de la palabra de Dios o lo que pensamos o lo que creemos y lo demás entonces no yo creo que todo el Nuevo Testamento y no solamente el Nuevo Testamento sino toda la Biblia es palabra de Dios así es que me gusta así es que me gusta y te tengo la respuesta cuando Santiago dice que no puedo responderle no sé qué voy a hacer entonces si yo no puedo responder entonces ¿cómo hago? él me dice que yo me lo estoy dando la oportunidad de preguntarme ¿no? porque yo argumento y él me refuta ¿cierto? entonces no tiene la oportunidad de preguntarme y le digo la única manera de que usted me pueda preguntar es que que me haga la pregunta y no me refute sobre lo que estoy diciendo pero es igual vamos a seguir en esta tónica de que yo digo y usted refuta pues sigamos en esta tónica yo bailo yo bailo el ritmo que usted toque le sigo así el ritmo que usted quiera no hay ningún problema usted me dice es un diálogo es un compartir aquí no se trata de vida o muerte aquí se trata de compartir la idea con la palabra del señor Santiago dice que sí que Santiago diálogo 10 dice que efectivamente hay que cumplir no uno porque cumple uno tiene que cumplirlo todo pero yo le quiero leer dos citas a este hermano dos citas una que es Galatas 5 4 y otra y otra cita que también vamos a leer que sería Galatas 3 podemos leer desde el versículo cinco por allí vamos a leer primero la primera Galatas 5 4 ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley sean desligados de Cristo y sean apartados de la gracia de nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar ahora estás obligado a practicar toda la ley los que han sido circuncidados están obligados a cumplir toda la ley nosotros no los circuncidados están obligados a cumplir toda la ley y ojo cuando Santiago dice que si cumple uno y no cumple los otros los mandamientos de Jesucristo ahí sí es importante por eso es un y si me hagan guardar mis mandamientos ahora miremos lo que dice allí miremos lo que dice Galatas vamos 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 capítulo 2 versículo 20 romanos capítulo 2 versículo 20 maestro de los que no saben el que enseña si quiere lea un poquito más atrás vamos vamos a leerlo un poquito más atrás lea mero de romano dos 17 porque mira tú eres judío a ver otra vez como porque mira mire tú eres judío tú eres judío y te apoyas en la ley y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios y te sientes orgulloso de Dios como se siente porque está basado en la ley de los 10 mandamientos y no se habla de ceremonial de otro se llama los 10 mandamientos ya lo van a ver usted se siente orgulloso por cumplir la ley porque así agrada a Dios repítelo de nuevo porque mira tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios y te sientes orgulloso de Dios pongan atención por favor conoces su voluntad porque la ley te la enseñó conoce la voluntad de Dios porque la ley se la enseñó y verá que habla de la ley de los 10 mandamientos dale y sabes cómo actuar y sabes cómo actuar según las circunstancias según las circunstancias siga tú te crees guía de ciegos tú te crees guía de ciegos otra vez tú te crees guía de ciegos cree que tiene la verdad cree que él tiene que enseñar eso que cree la gente está oscura está ciega tiene que enseñar eso tú te crees guía de ciegos dale luz en la oscuridad luz en la oscuridad tiene que darle lujo a la gente al mundo siga maestro de los que no saben maestro de los que no saben y tienen que enseñar siga el que enseña a los niños chicos enseña a los niños chicos en la fe siga y posees en la ley y posee en la ley y verán que los 10 mandamientos la ley todo lo esencial todo lo esencial todo lo esencial está en la ley y las normas del conocimiento y de la verdad y la norma del conocimiento y la verdad ahora para en la oreja pues bien pues bien tú que enseñas a los demás tú que enseñas a los demás porque no te instruyes a ti mismo siga dices que no hay que robar eso se llama los 10 mandamientos comienza con los mandamientos de la ley de Dios de la antigua alianza dice no robarás y tú robas y tú robas dices que no se debe engañar a la propia esposa ajá y tú lo haces ajá afirmas que aborreces a los ídolos pero robas en sus templos siga te sientes orgulloso de la ley se siente orgulloso de la ley pero pasas por encima de ella y pasa por encima de ella siga de tal manera que deshonras a tu Dios siga ya lo dice la escritura ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios siga la circuncisión te sirve si cumples la ley epa la circuncisión nos obliga a cumplir esta ley de los mandamientos de la antigua alianza siga pero si no la cumples te colocas entre los que no están circuncidados siga por el contrario si uno de ellos cumple los mandatos de la ley será considerado exactamente como un circuncidado ahora pase al capítulo 3 versículo 10 como dice la interpretora como dice la escritura no hay nadie bueno como no hay nadie bueno como no hay nadie bueno ni siquiera uno Ni siquiera uno. No hay ninguno sensato. No hay ninguno sensato. Nadie que busque a Dios. Nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado. Todos se han extraviado. Ya no sirven para nada. Ya no sirven para nada. Siga. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Siga. Su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua urden engaños. Sus labios esconden veneno de serpiente, y su boca está llena de maldiciones. Observen cómo el apóstol le está diciendo que los judíos se glorían como los adventistas de cumplir la ley, los mandamientos. Sin embargo, sabemos que no los cumplen. Dicen cumplirlo, y dicen que esa es la norma de la ley. Y San Pablo dice, no, que eso no es lo que nosotros debemos obligados a cumplir. Lo que Cristo dejó, sí. Lo que Cristo retomó, sí. Lo que Cristo no retomó, como el sábado no lo retomó, no. Porque tenemos que cumplir en el Nuevo Testamento los mandamientos que dejó Jesucristo. Entonces, es ver que hay unos mandamientos que Jesucristo retomó, que son importantes para nosotros. Los que deben cumplir todos los mandamientos son los circuncidados. Nosotros no. Pregunto, ahora sí. O todavía pregunto a usted. O argumento a usted. Bien, en resumen, entendí que lo que usted acaba de exponer, en lo que leyó, es que la ley no va más. Es de los judíos, no de los cristianos. Pero, se contradice, porque está diciendo, en base a lo que preguntó el hermano, que usted retoma en el catecismo algunos mandamientos. Entonces, están en lo mismo con la ley. Pero, expliqué, y él no quiere entender, porque no le conviene, que retomamos lo que Jesucristo dejó, porque son los mandamientos de él. No, no lo que a nosotros nos venga en gana. Es lo que Jesús dejó. Si me amáis, guardaré mis mandamientos. Y Jesucristo, en ningún momento dejó el sábado. Si dejó el no matar, si dejó el no robar, si dejó el no cometer adulterio, si dejó eso. Y por eso lo tomamos. Pero, si usted me busca el capítulo y el versículo donde Jesús mandó a guardar el sábado, hasta ahí llegó yo y me regreso. Bien. O usted insiste que podemos dar oportunidad que pregunte. Podemos dar. Cuando usted ya no quiera hablar más, usted me dice, no hablamos más. Pero, la gente no puede preguntar, que esa fue la condición que quedamos, para que no se vuelva a un saperoco. Si no tiene pregunta, yo le puedo preguntar. No, no. No, no. No. No, no. Porque si damos oportunidad que ustedes pregunten, tienen que preguntar a todos. Entonces, Jesús, más que ser judío, era el hijo de Dios. Dios, y según la historia bíblica, un poquito de silencio, por favor. Dios, los judíos, aparecieron muchos años después de la creación, porque fueron de la descendencia de Jacob. Entonces, usted dice que algunas cosas, cierto, que Jesús dijo, las enseñó para los judíos, cierto, inclusive los mandamientos, porque él era judío. Él vino y se encarnó, cierto, y participó de la historia de la humanidad, pero en realidad, a la luz de la Biblia, Jesús era uno con Dios. Dios, y existe desde la eternidad, porque Jesús también es, ¿qué? Dios. Así que, que los diez mandamientos no son de los judíos, son de Jesús. Son de Dios, porque él los dio en el monte Sinaí en tabla de piedra, pero cuando leemos el relato de la Biblia, encontramos que antes del monte Sinaí, el pueblo israelita guardaba, ¿qué? Los mandamientos, y es más, en el capítulo dos, viene al comienzo del Génesis, leemos, vamos a leer lo que dice el capítulo dos. Y en el capítulo dos, no había, no estaba Jesús, no se había encarnado como judío. En el capítulo dos, no teníamos pueblo judío. En el capítulo dos, no había antiguo pacto, ni nuevo pacto, cierto, era el comienzo de la historia. Y en el capítulo dos, el versículo tres, Dios dice, Vamos a leer desde el versículo uno, así que han acabado los cielos y la tierra, y su gran contenido, es decir, está hablando de la creación. Cuando no existían judíos, ni pueblo de Dios, ni Jesús había venido a encarnarse como el hijo de Dios, de la descendencia del pueblo judío. Entonces dice, en los tiempos de la creación, y acabó Dios en el día, en el séptimo día, la obra que hizo, y reposó el séptimo día, de cuanto había hecho en la creación. Entonces, Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en el reposó, de todo cuanto había hecho en la creación. A la luz de la Biblia, el sábado, no es un mandamiento judío, lo estableció Dios, cuando no existían los judíos, porque Adán y Eva no eran judíos, lo estableció en el huerto de Leréa. ¿Está bien?, se la voy a responder, así me gusta, mi hermano, eso que usted está diciendo, que Dios descansó el día séptimo, no se refiere a los días de la semana que usted y yo tenemos, cuando Adán y Eva no existían los días de la semana. Y le voy a mostrar con la Biblia, y usted mismo me lo va a leer, para que ustedes vean como él está engañado. Se fue al Génesis, me voy al Génesis, y yo bailo al ritmo que toque. Génesis 1, 14, eso no eran los días de la semana, cuando Dios descansó del trabajo, no se refiere a los días de la semana que usted y yo tenemos, lunes, martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, no. Se refiere a otra cosa, a los días del Señor, como sabemos, escuche, como le, como me atrevo yo a decir una barbaridad, que no eran los días de la semana, fácil. Porque en el capítulo 1, versículo 14, Dios está creando el mundo, y usted verá que en el capítulo 1, versículo 14, Dios creó, los días de la semana que usted y yo tenemos, los creó en el cuarto día de la creación. Y lo van a ver con la Biblia, para que vean ustedes cómo el hermano está engañado. Génesis 1, 14. Génesis 1, 14. Y Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo, para separar el día de la noche. Todavía no existía el día, todavía no existía la noche, hasta ahora lo está creando. Y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Hasta ahora van a comenzar los días de la semana, sigan. Y sirvan de lumbreras en la expansión del cielo, para alumbrar la tierra. Y así sucedió. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras. Adivínenlo, sol y luna. La lumbrera mayor para alumbrar de día, y la lumbrera menor para alumbrar de noche. No podía existir el día porque no existía el sol. Y las estrellas. Y Dios las puso en la expansión del cielo, para alumbrar la tierra. Para regir el día y la noche. Para separar la luz de las tinieblas. Todavía no existía el día, todavía no existía la noche. Y vio Dios que era bueno. Ahora paren la oreja y pongan la lupa. ¿En qué día de la semana creó Dios los días? ¿En qué día creó Dios los días de la semana? Pongan cuidado. ¿Dónde le leo? Para regir el día y la noche. Para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, la mañana, el cuarto día. No, léalo bien. ¿Qué le leo? ¿Qué versículo le leo? No, no, lo último que leo yo, pero no lo leo así que la gente no le entienda. Léalo así como venía leyendo. Despacito, con sabor. Si quieren, léalo usted para que le entiendan. No sé qué leo. No, es que es la palabra de Dios, no hay problema. Léalo, léalo. Y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Y fue la tarde y la mañana. Entonces Dios no creó el mundo en los días de la semana que usted y yo tenemos. Ese es el error de ellos. Que ellos piensan que eso es literalmente los días de la semana. No. A ver. Escuchen algo. Miren. Yo creo, hermano, no sé si usted tiene acuerdo conmigo, que podríamos ya ir finalizando. Usted hace la última intervención y después yo hago la última intervención, ¿le parece? Con todo el respeto que usted se merece, quiero decirles que el libro del Génesis es un libro altamente literal. No está creando hombres simbólicos, ni plantas simbólicas, ni días simbólicos. Entonces no podemos salirnos del contexto de la Biblia para hacer decir la Biblia lo que la Biblia no dice, porque la Biblia tiene que interpretarse dentro de su contexto. Entonces, si decimos, cierto, que eso no eran días literales, cierto, de mañana y tarde, sino que representan mil, dos mil, tres mil años, la cantidad de tiempo que sea. Entonces, tenemos que decir que lo que el Señor creó, porque es el relato de la creación del capítulo uno, los árboles, los peces, el sol, la luna, también son simbólicos. Ahora, Él dice que el Señor creó los días, fue en el cuarto día. Pero vamos a leer nuevamente. Entonces dijo Dios, versículo 3, Haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y se paró la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces ahí dice que creó día y noche. Así fue la tarde y la mañana, el primer día. Ahí dice, cierto, que ahí estaba funcionando el primer día, cierto. Ahora, yo creo que el relato de la Biblia, cierto, nos permite también entender que Dios es un dior de orden y que nos habla dentro de la lógica del ser humano, cierto. No nos habla cosas raras para confundirnos, o cosas que no podamos entender. Si los días, cierto, no son literales, cierto, como aparecen ahí en el Génesis, sino que representan cualquier cantidad de años, entonces, el Señor crea las plantas el tercer día. Y se demora mil años en crear el sol. ¿Cómo funcionaron las plantas durante esos mil años sin sol? Porque sabemos que se necesita del sol para el funcionamiento de la fotosíntesis. Se lo voy a responder con Biblia. Observen que yo no estoy inventando nada. Observen que le estoy dando capítulos y versículos que más bien él se corta y no quiere leerlos. Le voy a explicar fácil. ¿Por qué dice la Biblia? Léame el uno otra vez que él leyó. Sí, del principio que él leyó. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Ahora, las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Ahora le voy a explicar de qué día está hablando. No los días de la semana, porque todavía no existía el sol, que iba a regir los días de la noche, los días del año, los días de la semana. Está hablando de lo que dice San Pedro, Segunda de Pedro, 3, 8. Y no lo escribí yo, lo escribió San Pedro. Y es con la Biblia, porque lo que estamos hablando es bíblico, no es invento del cura que saca del contexto. Es que la Biblia lo dice con capítulos y versículos. No olviden, hermanos. No olviden, hermano, repítelo. No olviden, hermanos. Otra vez, escuchen. No olviden, hermanos. No olviden, hermanos. Que ante el Señor. Que ante el Señor. Un día es como mil años. Siga, siga, siga. Siga. Y mil años son como un día. Entonces, para el Señor, una cosa es muy distinta a los días que para nosotros. Para el Señor, un día de lo que dice en ese uno, es como mil años. Pero los días de la semana, lo creo en el cuarto día, no de la semana, de los días de Dios, que son años. Ahora, ustedes verán que se lo estoy mostrando con Biblia, que Él me diga lo contrario con Biblia. Porque le estoy mostrando con la Sagrada Escritura. Vamos a concluir. Si usted va a decir algo para concluir, bien. Si no, también. Concluya. Ya no me haga pregunta. Ya resuma lo que usted va a resumir. O concluya. Y yo concluyo. Usted verá si concluye como usted quiera. El pasaje que él acaba de leer, que para el Señor, mil años son como un día. Hay que interpretarse de manera correcta. Está diciendo, ¿cómo? No está diciendo, mil años son como un día. Que es una cosa totalmente diferente. Ahora, si yo digo, una culebra es como un lazo. ¿Eso quiere decir que un lazo es una culebra? ¿Qué? en la figura del lenguaje, cierto? En el español, nosotros entendemos que se pueden hacer comparaciones, cierto? Pero que no podemos tomar las comparaciones como una realidad. yo no dije que un día era mil años para Dios dije como, más o menos solamente estoy mostrando que Dios tiene unos días distintos que para Dios no es igual que nosotros los días de la semana más nada, eso fue lo que yo dije concluyo, concluyo por lo que estamos diciendo con Isaías capítulo 1, versículo 13 y Colosenses 2, 16 Isaías 1, 13 y lo van a escuchar no sé si el hermano, alguno de los hermanos me lo lee lo lee, le prestan la Biblia de ustedes, yo quiero que lo lean la Biblia de ustedes prestenle la Biblia, Luis, búsquenle la Biblia, la Biblia de ustedes búsquenle, prestenle la Biblia, o usted lo lee como quiera yo quiero que ustedes escuchen de la Biblia de ellos, no de la de nosotros lo que dice Isaías 1, 13 y lo vamos a comparar con Colosenses 2, 16 1, 13 no me traigáis mal vana ofrenda el incienso me es abominado luna nueva sábado convocar asamblea no lo puedo sufrir otra vez, ese río nos perturbó a ver, luna nueva sábado no me traigáis vana ofrenda no me traigáis vanas ofrendas el incienso me es abominación el incienso me es abominación luna nueva luna nueva luna nueva sábado el día sábado convocar asambleas no convocar asambleas o sea, como esta dale dale eso lo está poniendo usted no lo está hablando de los judíos asamblea en sábado no lo puedo sufrir no lo puedo vuestra fiesta no lo puedo sufrir no lo puedo sufrir vuestra fiesta son una iniquidad son una iniquidad no está hablando de la asamblea de nosotros ojo está hablando de la asamblea de nosotros está hablando de la fiesta de los judíos Eso ya el Señor no lo quiere, y escúchale ahora Luis 2 Colosenses 2,16. Igual Colosenses 2,16 habla de las fiestas ceremoniales, de los retos de la ley ritual. No, léalo, vamos a escuchar lo que dice, que dice Colosenses 2,16. Por tanto, que nadie los venga a criticar, que nadie ni los adventistas ni tampoco los judíos los venga a criticar, por lo que comen, por lo que comen, o beben, o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas, o el día sábado. Que no nos vengan a criticar porque nosotros no guardamos el día sábado. Siga. Siga. Mientras que lo real es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo. Siga. No se dejen impresionar. No se dejen impresionar. Por eso es que vienen con una religión de temor, o con liturgias angélicas. Con liturgias angélicas. Siga. En realidad, solo hacen caso de sus propias visiones, y se inflan con sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Entonces, observen lo que dice la Biblia. Yo simplemente quiero dejarles con esta Palabra de Dios. Quiero dar las gracias a todos ustedes. Darles las gracias a los hermanos que han venido. Ustedes se han aguantado. Bendito sea Dios. Porque queremos conocer la verdad. Cada quien saca sus conclusiones. Ahí verán ustedes que en el video lo vamos a montar. Queda en YouTube, ya queda montado en YouTube. Ustedes lo pueden buscar, pueden compartir. Y verán entonces que no estamos nosotros equivocados. Que solamente a los hermanos se les respeta. Porque cada persona tiene derecho y libertad de culto. Se les respeta. Pero deben saber porque en la Iglesia Católica guardamos el domingo. Vamos a darle las gracias a los hermanos. Un aplauso a los hermanos. que agradecemos de corazón. Aquí no se trata de quién ganó, quién perdió. Aquí se trata de que hemos compartido la Palabra de Dios. Y segundo, que ya ha quedado un testimonio de que los cristianos no nos peleamos. Los cristianos somos capaces de controlarnos y dialogar como hermanos. Esto se llama ecumenismo. El ecumenismo que debemos cultivar en la iglesia. Vamos a hacer la oración de despedida para no irnos como animalitos, sino dándole gracias al Señor. Señor Dios omnipotente, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu Palabra. Tu Palabra es la lámpara, Señor, para nuestros pasos que disipan las tinieblas. Oh, bendito sea, Señor, porque nos ha permitido compartir con estos hermanos, que son nuestros hermanos. Señor, que esta Palabra, que es la semilla del Reino que ha sido sembrada en la mente y en el corazón de los oyentes, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Y a ti, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestros padres, Dios de los apóstoles. Tú que nos has creado a cada uno de nosotros, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Viva Jesucristo! ¡Aplausos para nuestro Señor Jesucristo! ¡El Señor esté con ustedes! ¡La bendición del Dios Todopoderoso! ¡Padre, Hijo y Espíritu Santo! ¡Descienda sobre ustedes! ¡Les acompaña para siempre! ¡Gracias! Gracias.